Mi nombre es Daniel Giraldo, integrante de la Defensa Civil, sublíder al momento. Importantísimo estos temas que hemos tocado aquí con Secretaría de Salud Social y la Alcaldía Municipal, el empeño que hay por salir adelante con estos programas de salud mental para nuestros ciudadanos, para tener una mejor calidad de vida de nuestros hijos, nuestros hermanos y familiares, y todo el congobernado del municipio. Para la Administración Municipal es muy importante atender todas las solicitudes y manifestaciones de la comunidad, sea informal o formalmente. El día de hoy hemos activado la ruta de salud mental, atendiendo las problemáticas que aquejan en nuestro municipio, con personas que necesitan un tratamiento, como también se queda como compromiso la reactivación de la mesa de protección animal, fomentando el cuidado responsable de nuestros animales. Queremos manifestarle a la comunidad que todas las oficinas de la Administración Municipal, como también la Policía Municipal, la Estación de Bomberos, la Defensa Civil, la Personería, el PIC del Hospital, está articulado para fortalecer todas las estrategias que redunden en el beneficio de la comunidad, abordando el diagnóstico de las personas que se encuentran en situación de calle para hacer un proceso de restablecimiento de sus derechos. San Agustín nos une. Música 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 Música